¡Aplausos! Con el tema, cenizas quedan, así que que lo pidan muy pronto, un saludo para Cuenca, los auspiciantes especiales de las lobas, en la Austral FM 593, pronto pidan nuestros temas. ¡Eso, eso, gracias a la cuenta! ¡Queremos más de las lobas! ¡Queremos cantar y bailar! ¡Sí! ¡Sí, porque estamos con Vina! ¡Por eso también hay que festejar! ¡Damas y caballeros, las lobas de Cuadones de Huarcai! ¡Las lobas! ¡Au! ¡Gózalo! Tanto tiempo sin tu amor, he perdido la razón, tantos besos que te di, dime dónde están. Mis noches se hacen más oscuras, mis días y tardes, pregunta dónde están, y los recuerdos me lastiman, y tus recuerdos me lastiman. ¿Cómo dejar de llorar de amor, si te extraño en soledad, tanto amor que te brindé, dime dónde están, el fuego de mi pasión, solo ceniza está, el fuego de mi pasión, solo ceniza está. Acompañenme amigos, quiero brindar cerveza, unita y otra más, no me dejen sola. ¡Creando éxitos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! La Austral FM 593 ¡Las lobas! ¡Au! ¿Cómo dejar de llorar de amor, si te extraño en soledad, tanto amor que te brindé, dime dónde están, mis noches se hacen más oscuras, mis días y tardes, Pregunta dónde están, y los recuerdos me lastiman, y tus recuerdos me lastiman. Tanto tiempo sin tu amor, he perdido la razón, tantos besos que te di, dime dónde están, del fuego de mi pasión, solo ceniza está, del fuego de mi pasión, solo ceniza está. Acompañenme amigos, quiero brindar cerveza, unita y otra más, no me dejen sola. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva San Francisco de Huarcai! ¡Viva San Francisco de Huarcai! ¡Viva San Francisco de Huarcai!